Una calle que no conozco por la zona de San Juan Unos labios me han hablado, 35 es su edad En la calle cuatro besos, en la cama algo más Su marido está llegando, sé que no le caigo bien Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder Encogido en el balcón Cuatro horas sin toser, menuda la que lié Cuando vi la que monté ¡Todos mirando! Su cerebro de mosquito y una leve insinuación Nunca supe que nunca estuve mejor Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder Encogido en el balcón Cuatro horas sin toser, menuda la que lié Cuando vi la que monté ¡Era nueva tira! ¡Todos mirando! Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder Encogido en el balcón Encogido en el balcón ¡Cuatro horas sin toser, menuda la que lié Cuando vi la que monté ¡Todos mirando! ¡Todos mirando! ¡Todos mirando! ¡Barricada! Martina, Tamarchele, Quimbatera ¡Unai! ¡Os caíter pelos! ¡Ores! ¡Todos mirando! Developer e 沒 sabón lit ton pacif